y cariño para todos mis amigos de la redes sociales esta bonita canción corta venas de tu amiga julito dulce carencita donde están mis amigos de huancayo eso y donde están las chicas solteras las chicas solteritas arriba arriba eso sube las manos arriba sube las manos arriba sube las manos arriba y sube las manos arriba sube las manos arriba y eso asia y eso y arriba ahora abajito y abajito y abajito y abajito y abajito 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 subecito mamacita ¿no hagas más? Me corto en la cena Y tú me dejas amor Pretener a morirme Todo el tiempo hemos vivido Todo el tiempo me mató Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Cómo? Si tú te vas Dime ¿Qué cosa? Dime que he fallado Si nada te ha faltado Te di casa ¿Qué más? Dime que raro, te di todo ¿Todo? Todo ¿Por qué me has sido con ella? No, doctor Todo, todo, todo Eso fue Lo que se fue con tu hermana Los brazos arriba Y arriba Dos Yulisa ¿Cómo le has pasado anoche? Anoche Ay, 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 así dicen Así dicen todas No todas Él también ¿Cómo dice? Y ahora Si tú te vas, amor Me corto, me corto las penas Si tú me corto, me corto las penas Quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo Todo el tiempo te amado Así Y ahora Y ahora me quieres ganar Y me en el fallazo Nada te ha faltado Y tú quieres marcharse Así, así No necesitas de unirse Pues, lárgate A ver, tú vayas la pena Ahora ella me da pena No necesitas de unirse Pues, lárgate A ver, tú vayas la pena Ahora ella me da pena Lárgate, lárgate Lárgate ¡Esa! ¡Villa Jora! ¡Esa! ¡Para que sí! ¡Vamos, Yuli! ¡Vamos! ¡Yulisa! ¡La Dulce! ¡Tu carencita! ¡Tu dulce carencita! Desde Huancabelica ¡Esta es! ¿Y dónde están mis cuantos huancabelicanos? ¡Atatay! ¡Huancabelica! ¡Tierra del Mercurio! ¡Cosa dedicada! ¡Producciones! ¡Creaquen! ¡Creaquen! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡Muchísimas gracias! Se viene un súper reportaje ¡Y ahora! ¡Mueve la cintura! ¡Móvido la cadera! ¡Y así! ¡El liceo en la animación! ¡Atatay! ¡Como lo pasaste Zapache el de leer! ¡De la referencia Funfly! ¡Achachay, achachay! ¡Y hoy están las solteras! ¿Hay solteras o no hay? ¡Saldá para las chicas de rojo! ¡Y dónde están las chicas solteras! ¡Para todas las chicas de rojo! ¡Chicas solteras! ¡Solteritas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué malandro! ¡Sí, señoras y señores! ¡Felves las chicas! ¡Sí, señoras y señores! Gracias.